Estos grafitis, supuestamente alusivos a las FARC-EPE, aparecieron en zona rural de Salento exactamente en la vereda La Palmera y a pocas horas reconocerse el anuncio de las FARC sobre la creación de un nuevo bloque guerrillero y que presuntamente tendría injerencia en el eje cafetero, especialmente en el Quindío. Saludamos la acogida de las comunidades comerciantes, productores agrícolas, transportadores, recoletores de café de los departamentos del Tolima, Huila, Quindío y Valle del Cauca, sabemos que como en otras regiones de Colombia, transformaremos de manera conjunta las condiciones de vida. Las autoridades le salieron al paso a estas publicaciones. Desde la octava brigada del Ejército se aseguró que a la fecha no se ha detectado presencia de grupos subversivos en el departamento y desmintieron la veracidad de los grafitis. Pero decirles que en este momento tenemos grupos armados organizados en el departamento, no los tenemos, no los hay. Hay un comunicado, si bien es cierto, pero si bien acá pues ahí está la octava brigada con el Ejército Nacional y las diferentes instituciones para actuar dentro del margen de la ley con legalidad, con legitimidad y con transparencia. Desde la alcaldía de Salento se dio a conocer un comunicado de prensa donde dieron un parte de tranquilidad. En la misiva se lee, el señor alcalde del municipio de Salento, Santiago Ángel Morales, en trabajo articulado con las fuerzas militares, envía un mensaje de tranquilidad a nuestra población local y visitante, después de conocerse la difusión de un video en las últimas horas, donde grupos al margen de la ley, disidencias de las FARC, informan sobre una supuesta creación de un bloque de este grupo que tendría presencia en la zona céntrica del país. Asimismo, desde la octava brigada se aseguró que los operativos continuarán en la región para prevenir incursiones guerrilleras. Lo que sí nos vamos a permitir es que estos bandidos ingresen acá. Actuaremos dentro del marco de la legalidad, la legitimidad y seremos contundentes si vemos estos bandidos acá en nuestra prohibición. Las autoridades anunciaron el aumento de tropas y patrullajes en los límites de la región con los departamentos del Tolima, Valle del Cauca y el Chocó.